La reunión entre el Partido Socialista y Podemos ha sido muy provechosa, según han dicho los portavoces de ambas formaciones. En ella han abordado cuáles serán las futuras políticas en caso de prosperar la moción de censura. Sobre la mesa también ha estado la petición de Ciudadanos de que se celebren elecciones. Nosotros anticiparon las elecciones para un corto periodo de tiempo. Hacer un proceso de moción de censura constructiva para ir a elecciones nos parece que no es honrado con la región de Murcia y que no es la solución que necesita la región de Murcia. Desde el PSOE dicen que lo estudiarán, aunque desde Podemos lo ponen en duda. Nos ha trasladado el secretario general del Partido Socialista, el señor González Tobar, que ellos tampoco, que no ven ni en remota situación la posibilidad de entrar en esa condición que plantea Ciudadanos. En cuanto a la formación de un futuro gobierno, Rafael González Tobar dice que tendrá un peso político, lejos de lo que pedía ayer Ciudadanos. Nosotros queremos hacer un gobierno político, creemos que estamos en el momento de las soluciones políticas y por lo tanto en lo que sí que estuvimos de acuerdo es que en ese gobierno político podía haber incorporaciones de personas de prestigio independientes, pero no que el gobierno estuviera totalmente constituido, no, 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 vamos, muy alejado de la realidad el que acordáramos un gobierno tecnócrata ni nada que se le parezca. Tanto Tobar como Urralburo han coincidido que la posibilidad de desplazar al Partido Popular de la Presidencia está hoy más cerca que ayer. Y se reúnen las condiciones para que esas 26 aportaciones, esas 26 medidas para un gobierno progresista y de cambio puedan ayudarnos a cambiar definitivamente la región de Murcia y a pasar página de las políticas de recortes, de las políticas de privatización y de las políticas en definitiva de corrupción del Partido Popular. En cuanto a la entrada de Podemos en el gobierno, algo que no quiere Ciudadanos, Urralburo ha dicho que será decidido por las bases del partido después de la moción de censura. Vamos compañeros. Vamos.